Oh, joven, que mucho tú has sufrido Esa trayectoria en tu vida que tú has llevado Oh, sufrimiento, está sufrimiento, lágrimas, lágrimas Oye, pero no voy El Señor y manda fuego Mira que me desespero El Señor y manda fuego Qué diablo anda suelto Oh, 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 oh Él hace la vida del cielo Y ya te obré en tu lujo interior Cuando me das lo que quiero Y se me quita todo el miedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dime lo que ve, las cosas no son siempre como se creen Mira al espejo, dime lo que ve A quien en verdad es al que hay que temer Mira al espejo, dime lo que ve A quien en verdad es al que hay que temer Mira al espejo, dime lo que ve A quien en verdad es al que hay que temer Manda fuego, señor 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 Manda fuego, señor